Muchísimas gracias. Espero que me puedan escuchar todo el mundo directamente o a través de la traducción simultánea. Y quiero empezar haciendo una pregunta muy grande y es la siguiente. Pregunto si es posible para los artistas el profetizar algo que va a suceder en el futuro. ¿Es posible o no? Y esta pregunta la hago porque estamos viendo una gran obra, una gran pintura de David Bomberg. Muy joven, por cierto, cuando pintó este cuadro. No tenía más que 23 años. Ahora está en la colección de la Tate en Gran Bretaña, en Londres. Y se titula The Mud Bath, como si fuera un baño de barro, digamos. Si preguntamos a un historiador de la Primera Guerra Mundial, le decimos que por favor nos resuma lo que fue aquella guerra para los soldados, para los que lucharon en la misma, pues es muy probable que estos historiadores nos dijeran, pues era una especie de barro, de baño de barro. Pero lo extraño es que Bomberg pintó este cuadro antes, antes incluso de la Primera Guerra Mundial. Lo pintó muy pronto, esto fue en 1914, quizá yo diría que unos seis meses antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial. y la expuso en su primera exposición, que se produjo en Londres, en Chelsea. Y decidió, y esto fue una cosa muy extraña, decidió que iba a colgar este cuadro que es muy muy grande, que lo iba a colgar no dentro de la galería, que era lo normal, no, lo iba a poner fuera. El resto de la exposición, sí, todo estaba dentro, en las salas, pero esta obra tan grande estaba fuera. Y más tarde dijo que era algo muy extraordinario, porque los caballos que bajaban por la calle cerca de la galería, había allí autobuses, y los tiraban estos caballos, y entonces lo que pasa es que se paraban, y se quedaba todo el mundo mirando este cuadro, porque era grandísimo y tiene un impacto muy extraño. Bueno, se supone que le han inspirado los baños de vapor de Shetsik, que estaban en la parte oriental de Londres, para la comunidad judía. Los hombres, las mujeres, iban allí a bañarse, a darse un baño caliente, y Bomber creció allí, en el East End, en la parte este de Londres, y solía ir a esos baños con su familia, y todos pues allí se bañaban, en estos baños calientes, llenos de vapor. Claro, no es una imagen realista, es una imagen muy muy abstracta, es muy atrevida realmente, es muy revolucionaria esta imagen, porque estamos hablando de 1914, y las figuras que hay en la imagen, porque hay figuras blancas, parece que son como máquinas, ¿no les parece a ustedes? Son cosas muy extrañas, son como máquinas, yo diría que son como robots, están como bailando, alrededor de ese baño de barro, y este polo oscuro, esta especie de palo que se eleva, parece que es un tótem, o sea que ahí hay una sugerencia, quizás también de África, en esa imagen. En África, y el arte africano, que eran cosas que interesaban mucho a los artistas jóvenes, como era el propio David Bomberg, en Londres, en aquel momento. Pero bien, digamos que se trata de una pintura muy revolucionaria, pero también, digamos que echa la vista atrás a la historia. La primera esposa de Bomberg, que se llamaba Alice, mucho más tarde en su vida, pues ella recordó que Bomberg la había llevado a la Galería Nacional de Londres, y le dijo, mira, te quiero mostrar un cuadro, nada más que un cuadro, porque para mí es el cuadro más importante de toda la National Gallery. Entonces la llevó por toda la colección, sin pararse, hasta llegar a este cuadro. Es un cuadro de Miguel Ángel. Y le dijo a Alice, a su esposa, mira, este cuadro me ha inspirado como artista, y es muy interesante, porque si vemos cómo Miguel Ángel compone la imagen, las diagonales, las piernas, los brazos, las formas diagonales, son muy poderosas, muy fuertes, muy directas esas imágenes. Y luego si miramos otra vez al cuadro de Bomberg, al baño de barro, pues vemos que Bomberg sí que se ha llevado algo de Miguel Ángel. Por tanto, es un artista muy moderno, pero también está fijándose muy mucho, está recordando lo que han hecho los antiguos maestros como Miguel Ángel. Recoge sus enseñanzas. Y hoy día miramos este cuadro, y es que no podemos creer cuánto se puede aplicar a lo que estaba por venir, porque en cuestión ya de unos cuantos meses, después de haber hecho este cuadro y de haberlo expuesto, pues ya explotó la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se estampó, digamos, contra el mundo, le explotó en la cara, y la vida ya nunca volvió a ser igual. Y Bomberg, como tantísimos hombres jóvenes de aquella época, pues se encontraron como barridos, los aspirados, metidos en la violencia, y bueno, también en lo que ellos pensaron que era la excitación, la emoción de todo aquello, porque al principio de la guerra, muchos jóvenes estaban emocionadísimos con aquello. Pensaba que esta guerra iba a ser una especie de aventura. Pensaban que, bueno, en Inglaterra, había una frase, se decía normalmente, que decían, bueno, la guerra para navidades ya se habrá terminado. Pensaban que iba a ser una cosa muy rápida, y que se iba a vencer a los alemanes sin problema, y que ya se acabaría todo. Y, claro, estaban todos emocionadísimos con aquello. Pero, claro, un cuadro de antes de la guerra, titulado El barro, o el baño de barro, pues realmente es extrañísimo, porque está ya profetizando el horror de la guerra. Lo chocante, esa trampa mortal para los soldados, trampa en las trincheras, muy profundas bajo la tierra, se encontraron expuestos al frío, a la lluvia, al barro. Hubo otro artista joven, en Londres, más o menos en la misma época, que conocía muy bien a David Bomberg, porque habían estudiado al mismo tiempo, en la misma escuela de arte, la escuela Slade, de Slade School, de arte, en Londres, pero su actitud era muy distinta con respecto a la guerra. Nevenson también se emocionó mucho, pero con los futuristas italianos, eso es lo que a él le atraía. Marinetti, por ejemplo, Bombala, Bozzioni, Severini. Él es muy joven también, ha salido hace seis meses de la escuela de arte y ya pinta esta imagen que también es muy muy grande, que no sabemos dónde está, por cierto. Esta es la única fotografía que nos queda de esta gran gran obra, de esta imagen, que ha desaparecido la obra. Pero desde luego es una obra muy muy futurista. Y bueno, lo vemos aquí en la parte de arriba que se llama, pues esa palabra onomatopédica, tan tibliantan pom pom. Y Nevenson dijo que esto se lo inspiró pues una feria que había en Hampstead Heath, que es una especie de colina en la parte superior de Londres, un sitio precioso, un jardín donde sigue yendo la gente a pasear, a divertirse y ahí había una feria. Y claro, él quería resumir pues ese sentimiento de cuando vas a un parque de atracciones, a una feria y él pensaba que la era de las máquinas, la era moderna, te daba esta especie de emoción porque claro, las máquinas eran muy importantes en estas ferias, en los carruseles, que estaban venga, venga, venga a dar vueltas, movidos por máquinas y Nevenson quería resumir esta sensación, este sentimiento en la imagen. Y también como Severini, el artista, el futurista, también aplicó varias cosas a la superficie de la obra. Le ponía como lentejuelas, cositas que brillaban, o sea, que imagínenselo, esto estaba lleno de color, estaba brillando por todas partes, parecía una joya realmente. O sea, que a este joven también le emociona mucho todo lo que va a venir, todo lo que va a pasar y está de acuerdo con los futuristas. Dice que una de las grandes cosas que va a pasar en el mundo es una guerra. Marinetti dice que la guerra es la única higiene, el único elemento dador de salud. O sea, que están muy emocionados todos con esta gran guerra que piensan que de alguna forma lo va a curar todo. El mundo moderno surgirá después. El mundo antiguo quedará destruido. Será un nuevo comienzo para todo el mundo. Nevinson aquí tenemos una imagen que sí que existe todavía. La tenemos. Está en la colección de la Tate en Londres y se llama La Llegada. Pues otra vez como los futuristas está celebrando algo. Está celebrando la llegada de un tremendo buque que llega al puerto. Bueno, aquí vemos todo el buque, el puerto, todas esas máquinas que hay siempre en los puertos, toda la idea de que llega a algún acontecimiento muy importante, la velocidad que interesaba muchísimo a los artistas modernos de la época, la idea de que podías vamos, ir como una bala por el espacio muchísimo más rápido que podías hacerlo antes. los futuristas viajaban mucho, iban por toda Europa, iban diseminando su mensaje, su evangelio, digamos, les encantaban los coches rápidos. Marinetti que tenía mucho dinero y estaba muy orgulloso de un coche muy rápido que tenía y Nevinson lo mismo, le encantaban todas estas máquinas nuevas. Aquí tenemos un dibujo de Nevinson del Strand que es una especie de calle o paseo muy grande en el centro mismo de Londres. Aquí ¿qué tenemos? Bueno, pues la idea de todo el tumulto, los autobuses, las luces, la gente, las luces como brillan en la ciudad, muy potentes son luces eléctricas, la electricidad, otra cosa importantísima para los futuristas que transformaba la ciudad moderna y también, por supuesto, los anuncios. Ahí tenemos ya las palabras en grande, muchísimo más grande que antes, nunca, que transforma todo esto la vida moderna. Vemos ahí bobel, players, arriba, los cigarrillos, players y la palabra cig, c-i-g de cigarette también se podía leer ahí y también más bajo como en el centro del dibujo dice keep smiling, sigue sonriendo. Esa es una de las frases que eran parte de la guerra, la idea de que hombre, bien, sí, hay una guerra, pero todo el mundo tiene que seguir sonriendo. abajo ya no está tan contenta la gente, tiene un aspecto bastante serio, hay una multitud de gente, a lo mejor es que es la hora de la salida del trabajo y están todos muy cansados, pero quizás, quién sabe, quizás también estén pensando en la guerra. Nebinson, como muchos hombres jóvenes de la época, vamos, es que estaba deseando alistarse, irse a Francia, unirse a la guerra. No se hizo soldado, él, se hizo conductor de ambulancias y se aseguró de que se le hiciera esta foto bien grande, donde está él ahí posando con un uniforme especial que tenía la Cruz Roja con el coche y yo creo que esta máquina es muy futurista también este coche y esta fotografía se la envía a su amigo en Milán, su amigo Marinetti y sigue estando en los archivos de Marinetti en Milán esta foto. O sea que al principio de la guerra Nebinson estaba de lo más excitado, estaba muy orgulloso y pensó que bueno, esto iba a ser el momento más importante de toda su vida. Pero muy pronto se dio cuenta de que la guerra pues es muy muy distinta de cualquier cosa que le hubieran podido contar los futuristas. Muy pronto empieza a ver a los jóvenes como mueren como son heridos tan rápidamente y tantísima gente tantos soldados jóvenes que vuelven a los hospitales donde él trabajaba tanta tanta gente que nadie en el hospital sabía realmente cómo enfrentarse a aquella avalancha de heridos es que no no podían hacer frente a aquello era demasiado por tanto muchos soldados de estos jóvenes no contaban ni con médicos ni con enfermeras no tenían nada Nevinson lo describe dice que se les dejaba ahí tumbados en el suelo con unos dolores horribles y se les dejaba morir sencillamente Nevinson queda tan abrumado por esta experiencia que tiene pues un desmoronamiento nervioso tiene un gran problema su mente no puede enfrentarse a aquello entonces le envían de Francia a Inglaterra y para que se recupere se casa y durante la luna de miel pues va a Margate que es un sitio que está cerca del mar en Inglaterra va con su esposa y no hace más que pintar empieza a pintar imágenes de la guerra de la guerra que ha visto que ha experimentado en carne propia y esto muy pronto en la guerra estamos hablando de 1915 y desde luego estas imágenes ya son muy distintas de la idea futurista de la guerra como la gran higiene como la que va a traer la salud en el estilo de la imagen sí sigue siendo muy futurista tiene que ver todavía con esta idea de velocidad el hombre como una máquina como va hacia adelante como está atravesando ese lienzo una imagen muy potente pero desde luego no es una imagen feliz eso no estos soldados no son héroes que van a ganar la guerra en cosa de nada son hombres jóvenes que están atrapados ahí están atrapados en una gran máquina la maquinaria del movimiento y esa máquina es la que les lleva a ellos a un sitio que ellos desconocen y la imagen se llama vuelta a las trincheras esas trincheras terribles donde murieron tantos hombres y muy poco después de que hiciera este cuadro Nevington le dice a la prensa a los periódicos dice ya no soy artista futurista no estoy de acuerdo con las ideas de los futuristas sobre la guerra reniega de ello dice la guerra es terrible y pinta toda una serie de cuadros muy muy interesantes aquí tenemos la metralla es la el ametrallador digamos y muestra al hombre al hombre con la ametralladora esta máquina nueva gran parte de la primera guerra mundial se consiguió digamos por los las nuevas armas de la guerra porque es que no se había visto nada antes como estas máquinas nuevas la ametralladora era una cosa nueva en el mundo occidental y eran máquinas capaces de matar tantísimo más deprisa y con tantísima más eficiencia que ninguna otra arma ninguna otra máquina que hubieran podido tener antes y la ametralladora era algo terrible pero incluso aquí Nevington dice bien la ametralladora es muy potente pero el ametrallador el que controla la máquina no está contento y los hombres que tiene a su alrededor están muy asustados y quizás la cara del centro la parte de abajo de la imagen quizás es una cara de un soldado muerto desde luego herido sí que está y todos estos hombres es como que están esperando la muerte sí tienen una ametralladora tienen sus armas pero aún así están convencidos de que van a morir aquí tenemos una imagen todavía más sombría todavía más pesimista de la guerra también de Nevington se llama la trinchera anegada en el Iser aquí tenemos la lluvia que no paraba que no paraba y llenaba estas trincheras terribles trincheras donde tenían que vivir los soldados pero que se llenaban de agua y el agua se salía por los campos y Nevington en esta imagen dice mira mira como cae la lluvia son verdaderas espadas lanzas que bajan del cielo son como trozos de metal que van cayendo esas gotas de lluvia y está haciendo una pregunta aquí en esta imagen dice es que se puede vivir en estas trincheras aunque no te mate el enemigo el enemigo y sus balas es que se puede vivir en estas trincheras yo creo que es una forma terrible de tratar a los soldados al ejército que es lo que pasa aquí es una locura esta circunstancia no tiene ningún sentido eso es todo lo que nos está diciendo Nevington tuvo una exposición en Londres en 1916 como a mitad digamos de la primera guerra mundial y expuso todas estas imágenes y mucha gente se enfadó se enfadó mucho por estas imágenes precisamente no sé si ven un titular en la parte de arriba que dice y es que estas imágenes van a ayudar a los alemanes están acusando a Nevington le dicen que no es patriota que en sus imágenes realmente lo que está diciendo es que a lo mejor Gran Bretaña no va a ganar la guerra y claro para mucha gente eso eso era imperdonable pensaban que este joven era terrible que estaba traicionando a su país con esas imágenes pero ahora claro vemos las obras de Nevington hoy día y nos damos cuenta de que lo que nos estaba contando era sencillamente la verdad esta imagen se llama La Patrie palabras francesas La Patria y esto nos recuerda lo que vio él mismo lo que vio Nevington porque recuerden que él era conductor de ambulancias en Francia él se acuerda de estos jóvenes que traían por esa puerta que está ahí detrás en esas camillas los traían de los campos de batalla los ponían en el suelo y no había quien se ocupara de ellos y morían ahí y él recuerda que luego ya de mayor escribió un libro y en ese libro recuerda lo terrible que fue todo esto como lloraban gritaban de dolor estos soldados decían los nombres de sus madres lloraban por La Patrie pero no les podía ayudar nadie porque había demasiados y sencillamente ahí quedaban para morir pintan las tropas que están andando a través de caminos carreteras larguísimas larguísimas que parece que no acaban nunca este cuadro se llama Las tropas descansan y pertenece a un museo muy grande de Londres el Museo Imperial de la Guerra y si van a Londres alguna vez pues esta colección es muy interesante la de este museo tiene muchas imágenes de la guerra y esta es para mí una de las mejores estos soldados están agotados están cansadísimos se sientan ahí a la vera del camino y ya es que no saben no saben ni por qué están allí ni lo que están haciendo todo parece inútil sin sentido no no hay objetivo aquí ya la guerra se ha alargado durante dos años muy largos y muy trágicos y es que además no se ve el final la guerra parece pues como ese camino esa carretera ahí en la derecha que no sé si la ven que se extiende se alarga se alarga por la guerra igual sigue 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 no acaba nunca incluso artistas que no tenían una experiencia directa de la guerra ya para 1916 como digo estamos a mediados de la guerra estos artistas ya empezaban a pintar unas imágenes que tenían muchísima fuerza esto es de un artista joven Mark Götler que conocía a todos los demás a Nevenson a Bomberg había estudiado en el Slate en la misma escuela de arte pero era un pacifista no creía en la lucha no creía en convertirse en un soldado o sea que él se quedó en Londres y de repente un día decidió que quería pintar una gran imagen que se llamaba el carrusel es justamente el nombre que se le da a un carrusel en una feria en un parque de atracciones es lo mismo que la feria esta que nos pintaba Nevenson en Hamstead Heath digamos que es el mismo tema gente pasándolo bien en una feria pero esto es muy distinto de la feria que ha pintado Nevenson esta imagen es muy grande muy ambiciosa tiene mucha fuerza no es como un sueño sino que es más bien una pesadilla porque aquí tenemos al carrusel al tío vivo sigue dando vueltas sigue dando vueltas y no paran y todo el mundo que está ahí montado a caballo ¿quiénes son? son soldados son marineros y yo creo que tienen más o menos el mismo aspecto todos son como robots también todas las bocas están abiertas están gritando probablemente están gritando de terror tiene que haber un ruido terrible que salga de esta imagen todas esas voces no solo el ruido del tío vivo de la música de la feria no, no el ruido de estos soldados que luchan en la guerra todo el mundo está gritando después de que Gettler acabara este cuadro se hizo una fotografía del mismo pequeñita una fotografía en blanco y negro y por correo se la envió a su amigo un escritor muy famoso D.H. Lawrence se la envió a Lawrence que estaba en el campo y D.H. Lawrence echó un vistazo a esta fotografía y quedó aterrorizado le dio tantísimo miedo esa imagen que le escribió una carta a Gettler y le dijo lo has hecho has hecho la primera declaración verdadera de lo que es esta guerra tan terrible pero no estamos hablando solo de pintores que hicieron obras notables en la guerra en relación con la primera guerra mundial no, no tenemos más aquí tenemos una escultura de lo más extraordinaria en la exposición maravillosa que tienen ustedes aquí en el Thyssen en este momento hay una versión de esta escultura que se llama Rock Drill de un artista joven americano Jacob Epstein que había venido a Londres no sé cuántos años antes yo diría que como unos 8 años antes de empezar a trabajar en esta escultura Rock Drill una especie de perforadora y decide que Londres va a ser su hogar aunque ha crecido él en Nueva York y luego estudió en París por tanto imaginen estamos en 1913 antes de la guerra un año antes de la guerra y Epstein en un garaje en el centro de Londres pues decide que va a ser la escultura más grande que haya hecho nunca en su vida y también decide y esto es una cosa muy sorprendente que la mitad de la escultura no la va a hacer él sino que va a coger un trozo de una máquina de verdad una verdadera perforadora de roca el tipo de máquina que él habría visto por ejemplo en las canteras de piedra cuando él tuvo que ir a comprar la piedra para hacer esta escultura habría visto la máquina perforadora partidora de rocas y vio que estaba montada como en un trípode entonces en su autobiografía dice que la compró de segunda mano que no era nueva y también dice que era una máquina americana pero no sabemos ni la marca ni qué tipo lo que sí sabemos es que invitó a muchos de sus amigos incluyendo al propio Bomberg Nevinson y otros y les invito a que vieran esta escultura en su estudio esta fotografía es muy interesante es la única que se hizo en el propio taller del autor mientras él estaba trabajando en esta escultura de la perforadora o sea que esto no está acabado todavía hace la foto vienen los amigos a verlo y quedan todos asombrados no pueden creerse lo que están viendo no pueden creer como Epstein ha podido construir esta figura de esta perforadora como en yeso blanco porque esto está hecho en yeso blanco esas piernas tan largas alrededor del trozo de la perforadora como si fueran unos grandes arcos de una catedral de la edad media de la perforadora también de la perforadora de la perforadora Gracias.